hey taino ti gente como estan espero que todo mundo esta bien y aquí vamos con el titan's return hot rod yes hot rod no hot shot ni hot spot ok hot rod y yo sé que hay muchos de ustedes que son fanáticos de él este que se convierte en rodimus prime después que optimus prime muere en la película de 84 en muchas de las medias modernos pues no matan a optimus y este sigue siendo hot rod o en algunas medias el es rodimus ya o el empieza a hot rod y después se cambia el nombre después a rodimus después que pasa para la experiencia y uno como que es madura ahora esta versión como te dije de titan's return como te dije el no es un headmaster pero para esta línea lo hicieron headmaster para rellenar la línea porque en la serie de los headmasters nada mas hay siete headmasters en total eso incluye los Autobots y Decepticon ya tu sabes vamos a mirarlos ya ustedes ya ustedes ya ustedes están viendo que el es un Cybertronian racecar ahí bien con un Cybertronian hot rod ahí bien chévere todo esto aquí es pintado pintado ese detallito de motor y tuve que tener dos boquititos ahí les voy a enseñar para que es eso ya mismo todo esto es plástico moldeado esto no es pintado esto es pintado el jureda bastante bien esto es plástico moldeado y yo no me he dado con pintarle el booster ese osea tu puedes ver debajo el robot se esconde bastante bien entonces ahora él viene con este accesorio estos son dos pistolas que tu puedes dividirlos pero él viene con el gimmick que tu sabes tu puedes sentar el headmaster key y el otro cosquete que tu ves ahí ahí tu puedes acomodarlo ya él se encaja junto bastante ahí también le puedes acomodar las armas y el canopy no se preocupe no necesito una herramienta para yo no como en chrome dome que está bien pegado está bastante sueltito te lo subes ahí tiene el headmaster vamos a sacarlo de ahí solo puedes dejar cerrado para la transformación eso no se va a meter en el medio ni nada este es el headmaster ya tu sabes típico típico headmaster no tiene pintura en el robot la misma transformación que los demás y ahí tiene la cabeza de hot rod vamos con la transformación primero gente van a empezar con los spoilers y esto lo mira porque esto va a encajar aquí después que tú tenga todo derecho primero vamos a sacar todo del medio ok entonces vamos a subir la cámara y lo vamos a sacar los brazos ahora no se encajan ahí súper sólido pero uno el aguanta bien recuérdate bien antes que ustedes empiecen a sacar cosas y le bajo aquí por los hombros para que ustedes puedan cerrar esto ahí le baja el bonete ahora las piernas ahí tú lo puedes bajar y se lo gira en el pecho ahora en el mío las conexiones de aquí le metí papel secante ahí para que haga fricción estos estaban bien sueltos yo no podía pararlo sin él espatarrarse o caerse para atrás eso va a la mierda usted ve los pies nada más lo interesa y le cierra esto así como va a quedar a ver bueno los brazos le abro las manos o sea no hay mucho que hacer ahí en los brazos ahora como te dije esta parte de atrás y él se va a meter ahí en la parte de arriba del cristal ok so vamos a buscar el Ejermaster ya tú sabes ya tú has visto esto ya varias veces ahí está lo único malo que el pecho no se encaja en nada le queda un poquito sueltito so vamos a acomodarlo y ahí tienes a Titan's Return Hot Rod eso ya es un lindo otra versión de este carter porque en años recientes hicieron el Studio 84 hicieron el Hot Rod de la película y hicieron el Rodimus de la película el Hot Rod de la película todavía lo puedes conseguir está como en 30 pesos y el Rodimus está y si lo encuentras está en 100 pesos pero la figura vale la pena porque trae un Matrix y tú lo puedes abrir el pecho y tal vamos a mirar este Hot Rod me encanta el diseño mecánico en los pies y tiene un lindo detalle volcado ahí en los muslos o sea el pecho el abdomen y y los típicos Hot Rod especialmente los 80 él tiene esto aquí que esto también son las armas de él él puede disparar el láser por ahí el simulo de Autobots ya tú sabes acá se hace bien entonces este detalle aquí está pintado y no, no, fío ahí tú puedes ver él tiene ese bultito pero ya tú viste que la caverna del piloto de todos esos huecos no se preocupa por eso y como típico vamos a ver que esto siempre se le queda en la espalda ya tú viste una transformación bien limpio bien simple bien suave ya no te tiene que estar jodiendo todo tiene que estar you know so vamos con la articulación primero después pulamos las armas típico de los Headmasters ahora la cabeza gira pero debido a como está diseñado todo el hombro eso se encaja pero si tú le abras las piernas de Headmaster cuando lo estás rodando tú sabes los brazos puedes girar pero ya tú viste que atoran ahí pero si hace un poquito de trampa puedes girarlo gira en el bicep la mano no no tiene Resortation porque anyway tú tienes todo esto metido en el medio entonces vamos por las piernas tú puedes verla voy a hacerle el split atrás llega hasta ahí por ahí por el diseño del muslo 90 grados y es debido a esto pero tú puedes hacer un poquito de trampa ahí si quieres ahora le ponemos las armas de fuego en la mano luego ustedes van a ver luego ustedes van a ver como él se va a ver y es lo que este lado no quieren ahí esto lo tiene con su alma que puede ser el mexican standoff el bang 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 ya tú sabes so yeah una figura bastante cool a mí me encanta a mí me encanta esta versión de Hot Rod porque este es más rojo como el original el original tenía una mezcla ahí extraño de de estos colores y después mezclado con rosita y como que un rojo burgundy ahí medio extraño so you know you know cada cual lo suyo entonces que me encanta Transformers porque hay tanta versión de cada personaje tú le dije la versión que más te guste y no están mal alright so vamos a ponerlo otra vez en el vehículo y esto para guardarlo yo siempre lo pongo todo junto déjame enseñarte cómo va porque a veces es un poquito jojóncito o sea ahí tú puedes ver esos tabs y esto a veces un poquito jojón porque uno va arriba uno va abajo y eso va súper cajado junto que no se va a caer ok so le sacamos la cabeza ahí está ahí lo dejo listo ahí para montarse en el carro vamos para acá y voy a empezar por los brazos y darle esto de una vez le voy a abrir esto aquí lo giramos ya y vamos a subirle el bonete y recuerda que le tiene que subir esto si no lo sube eso cuando lo trata como de darle al brazo no van a entrar entonces lo subimos y como tú puedes ver hay unos boquetitos aquí y eso vale en ese tab rojo que está ahí ahora a veces se me hace jodón porque recuerda yo estoy mirando por la cámara porque quiero tratar de hacerlo con ustedes para ustedes que compran la figura vamos a poner usado y muchas veces cuando se compra figura usado no traen las instrucciones pues no todo el mundo huele a la instrucciones eso eso le abrimos aquí cerramos esto y las piernas van a estar juntos es un tab simple si no te preocupes le subimos las piernas puede ser que se separan cuando estás haciendo esto pero no te preocupes no se preocupen no se preocupen no van a pasar frustraciones con esta figura y tú puedes ver cómo queda y para terminar solo bajamos esto y son los spoilers que van a encajar con la con esto aquí ahí es el snap está bastante sólido lo abrimos y este por lo menos tiene el tab para la pierna del headmaster ya tú sabes él no se va a caer de ahí y este plástico es bastante transparente y ahí tenemos aunque realmente tú no ves el robot ahí abajo pero tú puedes ver que hay algo mecánico ahí adentro y tú lo puedes ver por arriba como se ve y comparado con el sideswipe esto es un poquito más largo que el sideswipe y para que tú veas el robot este es un robot más este plástico que usaron va a estar un poquito más liviano que la del Siege este plástico es más sólido este es un poquito más huequito ahí está el times return hot rod gente a mí me encanta este hot rod bien chévere si ustedes están buscando este ya tú sabes no lo he visto en Amazon en un rato creo que va a tener que buscar en eBay si es que está disponible ahí no sé cuánto pero si lo consigue de verdad vale la pena y si no te gustó este recuérdate que ahí está la versión de animated pero ahora mire ese sí que es caro y él no es rojo en esa serie él es burgundy y ese sí tú lo consigue el nuevo en el paquete te va a salir como 100 pesos casi creo que todavía está disponible estudio series y ese vale como 50 porque él trae un montón de accesorios y como te dije Rodimus Prime está en 80 a 100 pesos y ese es y es porque él es más grande porque el hardware lo hicieron deluxe glass como este entonces el Rodimus lo hicieron Voyager glass él es como más o menos como así de grande y más ancho acá atrás más alto aquí aquí todo sigue igual pero aquí más alto y él se combina con el vagón de el vagón futurístico pero por el pecho se le abre y tiene un mini tréxito adentro so you know whatever versión que usted está buscando so nos vemos la próxima gente la próxima vamos a estar chequeando una versión de RC que para mí es la más que me ha gustado puede ser que a alguno de ustedes le gusten porque recientemente las RC que han salido como que bien cuadra y supongo que RC tenga un diseño en aerodinámico pero vamos a chequearles en la próxima so nos vemos gente cuídense ok ok ¡Gracias!